Hola vecinos y hola a todos los que escuche en este vídeo. Bueno, quería decirles que yo soy Paula Paretto, representante del judo a nivel nacional. Y bueno, quería decirles que yo, como verán, me quedo acá en mi casa. Creo que es la mejor manera de que todos salgamos adelante con esta nueva pandemia que nos está atacando. Pero creo que es una batalla que es muy fácil de ganar, solo quedándonos en casa. Así que los invito a todos a que sigan ese consejo. Si entrenan, pueden hacerlo en su casa. Si trabajan, también existe lo que es el home office. Muchos amigos míos están haciendo eso. Así que bueno, les recomiendo por su bien y por el de toda su familia que sigan el consejo y se queden en casa. Besos a todos.